Mis planes es seguir jugando aquí en Europa y si es posible toda mi carrera jugarla acá. Creo que el mejor ejemplo de eso es Claudio Pizarro y creo que siguiéndolo a él y mejorando día a día, para mí y yo quiero es seguir aquí, no regresar a Perú aquí si es posible 10 años más. Nos dijeron que supuestamente se reanuda el primero de junio, dependiendo si le dan el permiso y todas las cosas necesarias para poder dar la orden y que se reanude. Entonces, justo hace dos días nos mandaron un mensaje a Sergio y a mí y nos dijeron que se cancela hasta el momento, que se pueden ir a sus casas. La mayoría, por ejemplo, tengo amigos vecinos que ya fueron a su país hasta dos horas, tres horas manejando algunos. Y bueno, y los otros, el técnico nos habló y nos dijo que como hay cuatro o cinco en Yemen, podríamos entrenar la siguiente semana.